ok 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 tú estás claro o te aclaro qué es lo que, sí o qué dale me gusta, like, comparte quién, ah, tú estás claro o te aclaro señores, estoy molesto con los envidiosos pero molestísimo con los envidiosos no sé por qué existe la envidia por qué existe la envidia por eso que yo tengo que poner un número de teléfono para que se descarguen aquí es más, para el lunes tienen un número de teléfono aquí para el lunes tienen un número de teléfono aquí conmigo interactuando y hablando conmigo qué es lo que, online en la casa Nora en la casa, Ori en la casa Marte en la casa Alba María Lorenzo en la casa Claribel Cedeño en la casa déle me gusta y comparte tengo que poner algo tengo que poner algo la envidia, la envidia, la envidia yo no puedo con la envidia no puedo con lo envidioso no puedo, no puedo vamos a ver esa fotito esa fotito de la familia feliz wow, no se ve bien 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 ahí, ahí póngalo ahí ahí no se ve bien ahí 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 está Yailin otra vez vamos a ponerlo otra vez vamos a ponerlo otra vez ahí está Yailin ahí está Yailin pegadito o pegadito ahí se ve la oscuridad mejor mi albaño cisna Yailin y Cataleya que lo que Eileen en la casa bendiciones respeto y cariño buena noche yo estoy molesto con los envidiosos los envidiosos son lo más letal que hay señores le voy a decir algo si nosotros le estamos dando seguimiento a Yailin la más viral todo lo de Yailin nosotros lo sabemos o sea la persona que nosotros queramos a Yailin a cisna a toda la biconsciente a lo que nosotros queramos nosotros metemos el tema de una vez estamos hablando del tema ¿por qué te molestas? ¿por qué te quillas? ¿cuál es el problema? ¿eh? no que han pasado pilas de problemas si han pasado pilas de problemas ok aplauso pero que si Yailin nosotros nos reímos nosotros gritamos con Yailin y si Yailin se le fallece la abuela de Yailin ¿qué es lo que hay que hacer? apoyar darle un mensaje de aliento porque eso es lo que se necesita hay personas que se sienten identificados con la palabra que uno dice y se ponen a comentar ¿para qué? ¿cuál es el odio? ¿cuál es el tema? yo estoy molesto con los envidiosos molestimos con los envidiosos míralo ahí donde yo estoy ¿eh? Yailin está ahí y el primero que tú ves ahí atrás al lado de su familia de esa familia me voy a decir lo que Yailin acaba de comentar de publicar Yailin acaba de publicar eso Yailin acaba de publicar eso mírenlo ahí Yailin acaba de publicar eso Yailin acaba de publicar eso en su Instagram ella Cataleya y Dani y puso su familia ¿lo están viendo? familia miren el corazoncito de la cosa familia otra vez me hago ahí Cataleya feliz muerte risa como Colón cuando descubrió América como cuando Colón descubrió América mira como están ahí porque ya sabe quién está al lado de ella en los momentos tristes su marido Dani pasa su alma Dani gracias no me equivoqué apoyándote no me equivoqué apoyándote loco mío no me equivoqué ¿me entiendes? apoyé yo a un pana bacanísimo a un pana duro no me equivoqué apoyándote hermano mío lo volvería a hacer pero no vuelva a meterte en problema no vuelva a meterte en problema porque eso se convierte en tendencia pero lo volvería a hacer en cada problema que tú lo volvería a hacer te digo ¿por qué? porque mira como tú estás ahí con ella a pesar de todo lo que se ha hablado a pesar de todo lo que se ha hablado no quiero saber de gente envidiosa de gente chivosa para ti ¿qué es una persona envidiosa? una persona envidiosa no puede ver que tú tengas algo que lo quieres tener desde muchachos a mí no me enseñaron ser persona envidiosa te digo lo que me enseñaron a mí cuando muchacho ser ciego ¿cómo así Lampo ser ciego? taparme la cabeza oye taparme los ojos con una venda como que yo nunca he visto nada por eso que cuando yo soy enemigo de una persona yo lo bloqueo porque Lampo no puede sentir el ki eso no sentir el ki eso es para mí tú no existes tú no existes para mí te bloqueo no puedo tener un enemigo mío mirándole los comentarios o la publicación de un enemigo mío te bloqueo porque mi padre me enseñó a ser ciego me entiende lo que no para mí lo que no tiene importancia para mí no existe envidiosos a eso no lo resaltan la abuela de esa niña se falleció pero yo no veo ningún medio diciendo de que ay mis condolencias mi condolencia fulana que no veo eso ¿por qué? pero si Jailene hubiese dicho o hablado mal a una persona que le fallece que le falleciera una familia vamos a ponerle un por ejemplo un por ejemplo vamos por ejemplo a mami Jordan se le murió un familiar a mami Jordan y que venga y que tenga un problema con Jailene de una vez van a decir le iban a echar la culpa pero nadie se prestó para decir eso ay Jailene que te acompañe su sentimiento porque los doy de personal el edificio no hablo de esto ¿quién vio que el edificio estaba hablando de eso? por favor escríbanme ahí para ver toda la gente que están diciendo sus condolencias para Jailene exacto gracias ¿quién vio que el edificio rojo estuvo hablando de la abuelita de parte de padre de Jailene que falleció ¿quién lo vio? ¿quién lo vio? nadie te digo ¿por qué? porque necesitan no necesitan ablandar el corazón a los demagogos necesitan podrirle el corazón a los demagogos ¿me entienden? necesitan eso nadie habló de eso hay una chica ahí que yo estaba en los hediondos haciendo una entrevista habló tanta vacuencia mi loca para mí que lo firman a ustedes tanta vacuencia háblate tú de Jailene Jailene ni siquiera te conoce hermana mía eso fue una falta de respeto mira ahora falleció su abuela en vez de ustedes mis condolencias para ella que ella tiene que estar pasando un proceso te voy a decir quién está aquí quién está en su proceso ese está en su proceso ese está en su proceso ese ese está en su proceso ese ese yo no ve ni aguanta yo no ve a nadie porque es parte de su padre pero es parte de su padre ustedes son sangre de ella yo creo que estaría bien de Belén que sea en el entierro o en el velorio no veo a nadie de eso si es nadie la verdadera familia esa gente son la verdadera familia de Jailene si es nadie catalella familia por eso ya lo publicó familia ese chamaquito se ha comportado mía oye me siento orgulloso de apoyarte loco me siento bajadísimo apoyándote malí oye no me arrepiento de nada no me arrepiento de nada de apoyarte loco mío tú eres duro no me arrepiento de apoyarte a ti hermano mío de verdad que sí para mí es un honor apoyarte defenderte ser defensa eh no dejaste esa muchacha sola ni un ratico ahí vean eso Lourdes Lourdes es que siempre estoy al 100 que vean eso por eso que ya lo publicó familia catalella Dani y ella los momentos mira muchachos ay Dios mío no es por nada pero mírame yo no quiero saber de gente yo para que estén claro no quiero saber de gente para que estén claro para que estén claro todo ácido dame ver qué es lo que dice qué es lo que dicen aquí mañana vamos a poner un tema y necesito la participación necesito un par de temas heavy necesito saber qué es una mujer narcisista para ustedes necesito saber qué es un hombre narcisista vamos a hacer un programa simplemente para que me dediquen y me digan qué es una mujer narcisista para ustedes eso necesito interactuar con ustedes por eso voy a dar un número de teléfono para que hablemos para que me llame y hablemos de eso voy a sacar un chi simplemente para eso para dialogar con ustedes Lourdes Darcy en la casa gracias gracias corazón bello gracias vamos a leerle aquí un poquito no tenemos dudas que Cisnay dice Maribel Fría no tenemos duda que Cisnay es el mejor ser humano un marido de él exacto yo no me arrepiento de apoyarlo y lo voy a seguir apoyando yo voy a seguir apoyar ahí es que está la vaina tú sabes todos los problemas que han pasado todos los problemas que han pasado Lourdes están ahí y está ahí donde están la gente donde están a mí que nadie me hable de que de gente la familia que está ahí contigo buenas noches Lapo como estás dice Enriqueta Cruz bendición Enriqueta dame seguir leyendo aquí Estela Víctor de la mía personal Estela Víctor dice y se ven una bonita familia es la envidia de muchos hombres es la envidia ese chamaquito produce que tú lo quieras lo envidie o lo odias que tú lo quieras lo envidie o lo odias ese chamaquito produce para que esté claro y habremos más gente que lo queremos ese chamaquito más gente que lo queremos ese chamaquito no pierda tus raíces sigue apoyando a la gente que necesitan apoyo no espere que se haga viral es por eso que él no espera que algo se haga viral para apoyar él apoya que tú no esperas gente que espera que se haga viral para que todo el mundo vea que está apoyando aquí no para que esté en clara de huevo saludo desde Persilvania dice Iris Iris Vas que dice dame seguir leyendo dice así yo adoro vamos a opinar sobre eso vamos a opinar necesito verlo ustedes cuando yo me pongo a mirar para allá que yo lo estoy viendo que ustedes están escribiendo wow chacho Cristóbal Cristóbal de lo mío personal que Dios lo quiera que el mundo piense lo que quiera así mismo que Dios lo quiera que el mundo piense lo que quiera dice dice Cristóbal claro que sí porque nosotros sabemos nosotros sabemos a quien nosotros apoyamos nosotros sabemos a quien apoyamos yo estoy oye yo estoy enfadado con los envidiosos no quiero saber de personas envidiosas no quiero saber de personas envidiosas en mi vida que ni estén cerca de mi vida la persona envidiosa es lo más tóxico que hay todo te envidian todo absolutamente todo un comentario algo algo que tú hagas le molesta wow para ti que es un envidioso pónmelo ahí no me lo busquen en el diccionario dímelo tú dímelo tú con tu corazón ahí necesito ver necesito leerlo que tú me digas a mi lampo para mí es una persona envidiosa esto y esto y esto que yo no pongo que me tiren al whatsapp porque realmente me van a saturar el whatsapp dame ver qué es lo que dice ahí veros romo dice Tecachi te apoyamos lampo veros romo gracias veros romo saludo desde San Diego California Tecachi after 40 California bendiciones Cindy Pérez dice él está para ella y ella está para él yo no me equivoqué tampoco cuando yo me puse que aposté yo a la a la pared alcohíris mucha gente estaba cuando los problemas yo siempre aposté a ellos quédense neutros míralo ahí como tan en un momento tan delicado y él está aquí en el país ahí con ella no le ha sacado ni pie ni pisa tecachi usted se ha comportado como un varón nadie ve eso nadie resalta eso si hubiese pasado algo malo resaltan una falta de respeto una falta de empatía que hay apoyen ahí hablen ahí que necesitamos que ustedes hablen ahí hablen por favor es que si el carajito le sueltan un micrófono le cambia la cabeza el cerebro a todo y por eso que le dicen di que no porque él es manipulador manipulador tú tienes que ser un cerebro para tú aguantar todo eso todas esas envidias sobre ti y que él lo pueda dominar todas todas las personas envidiosas hablando y el que lo pueda dominar ese carajito es un cerebro que Dios te bendiga compi que Dios te bendiga que estamos contigo para que esté claro digan lo que quieran digan lambón digan no lambón digan lo que ustedes quieran a mí no me importa yo estoy más ready que cualquiera que dice eso una persona con coeficiente una persona con credibilidad no usa esa palabra esa palabra dame seguir Cindy siempre Cindy Pérez dice siempre dices que lo odian o lo aman siempre dice eso que lo odian o lo aman claro que sí siempre digo tú lo odias o lo aman eso es dos cosas tú lo odias o lo aman y tres cosas la envidia vamos a poner la envidia porque hay personas que no odian a la persona pero te tienen envidia porque la palabra odio hay una gente que te tiene odio pero hay otro que no te odia pero que te tiene como envidia quiere tener lo que tú tienes porque la persona que te odia no quiere ni saber de ti la persona que te odia no quiere saber de ti no quiere hablar de ti ni nada pero la persona que te envidia habla de ti yo creo que Cisnay tiene muchos envidiosos porque una persona que yo odio yo ni hablo de esa persona yo lo borro lo pongo nulo no no para mí que te tienen envidia Cisnay porque la envidia tú quieres tener lo que tiene ese carajito y tú vives pendiente al carajito tú vives pendiente a lo que hace el carajito ¿por qué? porque tú le tienes envidia tú quieres estar en su posición tú quieres ser como él carajo eso es infeliz la gente que habla mal de las otras personas claro que sí claro que sí nosotros gracias al señor gracias mi Dios gracias a todo el mundo yo he estado en lo correcto yo he estado en lo correcto no me arrepiento no me arrepiento de todo el mundo que me apoyó de todo el mundo que no me arrepiento siento que yo apoyé a un buen pana a una buena persona no me importa cada quien tiene su pasado cada quien no va a dejarse a biberonear usted no sabe lo que significa biberonear porque la vida se le acaba a uno cuando uno yo win fatality ahí que la vida se le acaba porque la gente y cuando se va a acabar el mundo cuando tú te mueras cuando tú te mueras se acabó el mundo para ti es porque el mundo sigue el mundo llega más faltado yo estoy esperando los carros voladores que sé yo si cuando aparezcan alguien la familia no tiene precio así es lampo lo ama o lo envidia para que esté claro aquí 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 en República Dominicana los que hay un trozo envidioso ni lo odian porque cuando ellos lo ven ellos tiemblan y se tiran fotos con él vamos a tirar una foto ellos no lo aquí aquí en República Dominicana no lo odian así las otras gente que tú crees porque la mayoría lo queremos en las otras personas es envidia porque no pueden viven acechándolo a él dale sisnail que es lo que damele ya te felicito al cien porque cuente eres totalmente sincero y no tienes pelos en la lengua para decir las cosas ya nunca 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 hay aire nunca te digo por qué porque nadie mira no hay una no hay unos seguidores más fieles que los team de cache y ahora los team y aire para que estén claro esos seguidores tú tienes que ir al cien con ellos esos team tú tienes que ir al cien con ellos hablar las cosas como son porque no son idiotas no son idiotas por eso que yo tengo la mayoría de las personas no son idiotas tampoco somos investigadores privados nosotros simplemente traemos un tipo de contenido con gracia con felicidad normal pero nosotros no andamos investigando vida ajena nosotros somos defensa defensa mientras los artistas estén felinos nosotros damos muerto risa como colón para que estén claro entretenimiento entretenimiento sin maldad para la gente de nosotros pero las otras gente vamos a criticarlo porque a mí me encanta el chime me vacila el chime pero con los demás la envidia no mata pero mortifica dice Mireia la envidia no mata pero mortifica yo creo que esa palabra yo creo que esa palabra hay personas envidiosas que no pueden ni dormir hay personas envidiosas que tú te compraste un perfume y esa persona no puede dormir porque te compraste ese perfume wow ustedes sabían eso que hay personas que te envidian hasta la ropa te envidian hasta el pensamiento wow mira yo voy a comprar eso y están en su casa wow tengo que comprarlo primero tengo que comprarlo primero tengo que comprarlo primero tengo que comprarlo primero porque yo escuché que Lampo dijo que lo iba a comprar y si Lampo está con eso van a pensar van a pensar que Dios lo copia a él y no son felices envidiosos no son felices aunque tengan lo que tengan dinero y no son felices no van a ser felices nunca ¿por qué? porque su vida es una basura cuando tú tienes envidia en tu corazón tu vida es una basura nada te llena ese vacío de envidia que tú tienes nada 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 absolutamente nada porque tú siempre vas a ver a uno más adelantado que tú yo no yo me siento cómodo con lo que tengo y valoro con lo que tengo puede ser la mínima cosa yo la valoro yo la valoro de verdad una cosa simple usted puede tener un Bugatti y yo puedo tener una CRB la CRB es mi acueta más que tu Bugatti para mí hay datos y ¿te digo por qué? porque me tengo que sentir cómodo con lo que tengo tú siéntete cómodo con lo que tú tienes no es que yo soy conformita la palabra conformita no existe para mí pero si yo valoro lo que tengo valoro lo que tengo y si un amigo mío puede comprar algo carísimo delante de mí yo estoy feliz ¿te digo por qué? porque tarde o temprano se lo puedo coger prestado tarde o temprano digo pana oye préstame lo tuyo para yo dar una vuelta para yo sentirme bacano me lo voy a apretar te digo ¿por qué me lo voy a apretar? porque no me está viendo envidia en mi corazón hay que ser así para que tu vida esté bien yo agarro yo me apuesto y yo me levanto al otro día digo porque no tengo envidia yo duermo bien yo duermo tranquilo nada me presiona gracias a Dios Dios siempre dame sabiduría y entendimiento sabiduría y entendimiento es lo que yo necesito con eso sobrevivo sabiduría y entendimiento dame señor dame señor ora por tus hijos ora por tu padre ora por quien tú tengas cerca y ora por ti siempre pídele en tu oración sabiduría y entendimiento sabiduría y entendimiento pídele a Dios eso sabiduría y entendimiento yo siempre yo estoy orando poco de verdad voy a ser voy a ser bacano yo estoy orando poco de verdad pero a Dios cuando yo oraba mucho me ponía en oración siempre le decía Dios deme sabiduría y entendimiento y yo siempre veía que yo me aprendía las cosas fáciles yo me aprendía las cosas fáciles cantaba fácil escribía fácil y la gente me decía como tú lo haces Lampo como tú escribes como tú compones una canción yo le decía eso es fácil yo lo hago fácil pero no es que yo lo hacía fácil sino que cada vez que yo me ponía en oración le pedía a Dios que me diera sabiduría y entendimiento sabiduría y entendimiento le pedía a Dios de corazón sabiduría y entendimiento y eso me hizo un buen escritor y aprendo rápido yo escribo una canción completa porque escribo coro intro coro versos coro un un como se dice un puente porque yo yo lo digo así un puente tengo mi forma de hablar y ustedes lo saben un puente verso y coro yo lo escribo porque yo siempre le pedí a Dios sabiduría y entendimiento lampo saludo francisco desde venezuela bendiciones para ti francisco dice lucía romero cada quien da porque lo que lleva dentro alba negra nosotros somos gente de luz así a ti lampo dice lucía romero lucía romero un beso para ti corazón bello un beso un corazón de andullo todo lo que tengo es mi y tuyo yo win fatality y belice dice jajaja dani tiene una bendición claro dani tiene una luz de verdad dani tiene una luz porque te voy a decir algo yo me llevo bien con los artistas que yo me llevo bien y lo admiro y lo abrazo con una alegría se llama lápiz consciente y se llama daniel hernández dani porque yo siento que cuando esas dos personas hablan contigo no le importa nada no le importa nada ma dani dani no importa si tiene si tiene si no tiene el cerquillo dani no le importa si tiene una ropa fea dani no importa nada dani bien muy agradable dani que dios te bendiga y dani no tengo que decirse lo que dani sabe que cuenta al 100 con este que está aquí al 100 para que estén claro no le digo muchas cosas al 100 dani cuenta conmigo para que estén claro no aburto no dedique que dineros usted no tiene que darme ningún dinero no tengo que hablar con nadie es por tu bacanería ahí es para que estén claro dani está bien dani está bien dani no sé si ustedes lo vieron dani está bien dani está con su ahora mismo con su es con su mujer que es ya el en la más viral está con su mujer y yo lo que siento que su mujer está pasando un proceso en estos momentos que hay que él tiene que estar y él está bien ahí normal entiendo él está más dominicanizado que nunca y dani se va a cuidar aquí dani no le va a pasar nada aquí en la república dominicana la gente no corre gracias dice patricia calderón patricia calderón de la mia personal bendiciones te quiero mucho mi amor elisabeth dice mientras muestre padre celestial mientras nuestro padre celestial lo proteja ni el demonio que se oponga Dios en control para que estén claro tuve esa parte cita me gusta yo voy a empezar a hacer un par de cositas a través de ustedes un par de cositas a personas necesitadas necesito hacer eso estoy estoy pensando estoy pensando todavía pasar un proceso que yo creo que en este mes me llega ese proceso para yo y hacer buenas obras porque quiero hacer buenas obras para que ustedes sientan y llevar ese mensaje a las personas que a veces tienen mucho money y no quieren apoyar no tienen empatía para el prójimo hay que aprender a tener empatía para el prójimo porque esa cosa me está gustando mira lo mejor de la vida es cuando tu das algo tu te sientes como libre inténtalo inténtalo cuando tu donas o haces algo bien inténtalo tu te sientes como libre tu te sientes como gay tu te sientes como bacano cuando tu le das a una persona algo yo yo así mismo cuando yo le doy a una persona algo yo me siento como poderoso no es que yo lo pongo al menos no yo me siento como heavy yo siento como que Dios me mandó a eso no sé si ustedes me entienden no sé si ustedes se han sentido así cuando tu da uno tenis que tu das que sea 100 pesos que tu sientes como que tu estás haciendo algo por la persona wow wow me siento bacanísimo cuando hago eso me siento bacano me siento como un rey no minimizando a la persona sino como cuando tu da yo me siento como bacano yo sé como que me sale algo por dentro como que yo siento como que el alma mía está subiendo al cielo y soy yo pero tengo que agarrar no te vayas todavía que estoy aquí no te vayas para el cielo que todavía estoy en la tierra y falta más pero de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad cuando yo siento que doy algo siento como que el alma mía está subiendo al cielo para que te enclara de huevo así que inténtalo inténtalo y tu me dices lampo o si tu lo he intentado o tu lo has hecho dímelo por aquí cuando tu das algo que pasa señores dolores dolores cisnay se estaba tirando una foto con unos policías y de una vez la gente empiezan a hablar diparate señores les voy a decir algo ustedes ahora quieren entender la tendencia de preso cisnay es una figura emblemática aunque tu no quieras cisnay tiene un arrastre de pinga aunque usted no quiera dije que cisnay está preso porque cisnay está frente a la al jeep negro tirándose una foto con la policía dije que está preso ustedes lo ven no deducen cisnay anda con yailin apoyando a su mujer tranquilo todo frío ingrid la casa ingrid la casa ingrid la casa cuando yo doy cuando yo doy algo siento como que el espíritu me sale del cuerpo y se va como para el cielo y yo tengo que agarrar o decirles no te vayas ahora porque yo estoy aquí pero eso es de verdad pero el tema de hoy fue las personas envidiosas dile no a las personas envidiosas las personas envidiosas es algo lo terrible que tú puedes tener una persona envidiosa te puede quitar la vida por la envidia te puede quitar la vida porque eso lo atormenta aléjate de una persona envidiosa no trate de darle envidia a una persona envidiosa y es que no tú no trata de darle envidia tu forma de ser lo que hay que orar por una persona por las personas envidiosas orar por esas personas envidiosas que Dios le abra los ojos y le dé una luz que miren para otro lado que no miren para donde ti ¿me entiendes? yo no quiero saber de las personas envidiosas no quiero porque yo sé que pueden tentar contra mi vida ¿me entiendes? así que si tú conoces una persona envidiosa una persona envidiosa háblale de Dios dile ora ora mucho mucha oración mucha oración una persona envidiosa se vuelve hasta ladrón se vuelve hasta traicionero una persona envidiosa traicionero ladrón porque quiere lo tuyo quiere lo tuyo quiere ser como tú ¿eh? quieren hacer lo que yo hago quieren ver como yo visto un demagogo como tú yo nunca visto ¿eh? Dios mío wow Cindy Pérez activo en la casa bendiciones para cada uno de ustedes gracias por permanecer conmigo media hora aquí Francisco Hernández Lampo ahí hay un dicho que solo los guerreros caminan en los tiempos difíciles dice Francisco bendiciones Francisco mira señores vamos a poner un tema cada día para hablar de un tema el que tenga un tema me lo puede mandar al al Instagram Lampo oficial siempre estoy en TikTok curándome con mi gente Lampo oficial ponemos un tema y yo te llamo pero tú tienes que saber del tema si vamos a poner del tema tú tienes que saber del tema yo te voy a dar mi número de teléfono hasta que yo dé el número de teléfono que podemos participar todo te doy el número de teléfono y entonces hablamos por aquí y tú me vas explicando para que la gente te escuchen como tú estás explicando cualquier tema yo quiero hablar de las mujeres narcisistas siempre yo escucho hombres narcisistas pero necesito saber si hay mujeres narcisistas vamos a hablar de eso mañana si tú sabes cómo se comporta una mujer narcisista ya yo yo estudié un poco de las mujeres narcisistas necesito que tú me tires al Instagram Lampo oficial que me digas Lampo yo sé desarrollar el tema de una mujer narcisista para que las mujeres entiendan porque yo siempre veo que siempre hay hombres narcisistas necesito saber si también existen que cómo se comporta una mujer narcisista ese tema necesito hablarlo mañana con ustedes quien está dispuesto a hablar de ese tema mañana conmigo Lilian active la casa bendiciones Lilian quien está dispuesto necesito verlo aquí quien está dispuesto a hablar de ese tema conmigo mañana por favor por favor Carolina está chulo este canal muchísimas gracias muchísimas gracias hay que hablar de todo un poco pero yo voy a dar el número de teléfono como el lunes voy a sacar un número nuevo para dárselo a ustedes para interactuar con ustedes pero mientras tanto tírame al lampo oficial que necesito hablar de ese tema que es para ti una mujer narcisista cómo se comporta una mujer narcisista eso mañana mañana el que sabe de eso me tira que me tire que me tire ajá yo Dani Villa lo que digan yo usted me tira lampo oficial así yo te paso el número mío entonces tú llama y explicas para ti que es una persona narcisista y vamos a desarrollar el tema y vamos a escuchar y a mirar las personas que están aquí abajo también dando su punto de vista pero después yo voy a dar un número de teléfono nuevo para que ustedes se activen y nosotros participemos aquí somos una familia lampo oficial Tim Lampo Tim Tecache en la casa Tim Yailene en la casa ya ustedes saben ya yo sé que ustedes le han dado las condolencias a Yailene por ese proceso que está pasando porque yo lo vi en mi short que yo subí ustedes dándole las condolencias y que te digo yo sé que ella se siente feliz porque ella también publicó algo agradeciendo a las Tim Chivirica que las Tim Chivirica están muy al tanto a la vida de Yailene felicidades para todas esas Tim Chiviricas que apoyan la vida de Yailene bendiciones Lampo llevo el respeto por Dani porque soy madre y no me gusta que le hagan daño Ramona Reynoso dice eso bendiciones Ramona Reynoso estamos con Dani y no voy a dejar a ese Lampo yo soy así Dios tan grande todo fue cuando ok cubana salud y mi respeto cubana creo que Rafaela Rodríguez bendiciones Rafaela Rodríguez Evelyn Torres dice mira Lampo yo soy una anciana enferma y me tienen cansada de que siempre tienen a Yailene y a Dani yo me paso llorando por las cosas que le hacen dice Evelyn Torres Evelyn Torres no simplemente eres tú hay muchas personas y tú no te anciana tú te sientes anciana si tú lo dices pero siéntete viva mira como tú estás escribiendo ahí en el chat que Dios te bendiga mi amor sote bello que Dios te dé fuerza y que Dios te haga que tú te sientas joven no importa que usted diga que se sienta anciana mentira es cuando tú te sientes anciana que te dé el golpe pero si tú te sientes viva positiva porque mi onda tú te escribiendo mi amor y tú te escribiendo bien claro te quiero Evelyn Torres te quiero te adoro Evelyn Torres yo win fatality para acá win yo gané wow 8 ni cuántas mujeres bellas y hermosas tengo aquí Lampo el mejor dice Cindy dame ver seguir leyendo seguir leyendo ya no le pare Evelyn tú puedes estar enferma pero bórrate eso en la cabeza cuando tú te sientes enferma ahí que te agolpea más la enfermedad porque mira yo me sentí te voy a decir lo que yo me sentí el otro día yo me sentí que yo hablando hablando la saliva o sea como que la boca se me ensalivaba mucho yo me sentí enfermo yo me sentí enfermo porque la boca se me ensalivaba mucho yo me sentí enfermo porque yo dije pero la boca no se me ensaliva porque se me está ensalivando ya yo me sentía ay demacrado demacrado y eso me dio como tres días y cuando eso se me pasó muchacha ahora si se me ensaliva la boca a mí no me pasa nada pero yo mismo me enfermé mentalmente porque yo pensé como que yo tenía algo grave como que yo me iba a morir para que te claro yo bueno me voy a morir yo le voy a dejar el canal de youtube a la hija mía que haga lo que ella quiera con eso pero yo pensé que yo me iba a morir ya la mentalidad mía yo estaba era oye comprando mi caja dame agrupar para yo comprar mi caja por mi madre por mi madre porque mentalmente me golpeó entonces ya yo no pienso eso yo estoy muerto risa como colón cuando descubrí américa y a mí sin dobleme nada ya yo pensé yo de mía que ahora tengo algo en la barriga por eso que me están salivando mucho que me está pasando eso por mi madre yo pensé y a mí no me duele nada y yo dije ay dios mío ay yo siento como que me duele la tripa por mi madre la tripa ay 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 cocho la mentalidad mía no órale a dios órale a dios Evelyn por favor mi amor el peor doctor es uno mismo y google dice Carolina claro que sí el peor doctor es uno porque uno se pone a ti que a buscar en google y ahí es que tú te mueres ponte a buscar en google cuando te pasa algo di que un nacido que tú tienes ahí ¿cómo se llama esa roncha? en google esa roncha tú duras dos días y te va a morir para que esté claro y tú estás ay maribel dice que se fue la risa se fue la risa aquí conmigo para que esté claro google google te mata ahí mismo yo no busco nada y también hay unos doctores principiantes y eso yo lo descubrí los doctores que son principiantes te voy a decir con qué yo descubrí cuando mi padre estaba enfermo cuando mi padre estaba enfermo yo creo que oye eso fue lo peor de la vida mi padre cuando estaba enfermo mi padre tenía yo no sé si era cáncer en la próstata cáncer en la próstata o próstata no sé próstata o próstata no sé cómo se dice corrían ustedes y mi padre para evacuar no podía evacuar bien no podía evacuar bien adivinen hay un doctor que me mandó a ponerle un suero como yo creo que hierro y el hierro estreñe más yo decía loco yo decía él tiene que beber cosas líquidas para evacuar tranquilo porque si él tiene ese doctor me lo estreñó doctor váyase a M con M mayúscula para que estén claro yo no cojo esa ya con la gente a mi suerte me embanda yo busco T de lo de campo de lo de antes mucho T mucha medicina mucha hoja de antes venga hoja cuál el pulgante esa hoja buco esa hoja te pulgo sueltenme en banda a mí con esos doctor aprendices que te enferman más usted lo invito cuando usted va a poner un doctor el doctor el doctor quiere vender los medicamentos vayan pan de la farmacia fulano te ponen una vaina tiene que comprar en la farmacia en la farmacia Evelyn Torres vete pan de la farmacia Evelyn Torres a comprar esto y tú vas pan de la farmacia Evelyn Torres te enferman más tú vas tú vas toda la vida entera gastando cuarto tu vida entera gastando cuarto para mí que te pone un suero para enfermar esos doctores me muero en mi casa hoja ¿cuál es la hoja? hoja té yo hago trata de pantaloncillo para que esté claro para que a mí no me vayan enfermar ni me maten por ahí para que esté claro Marilyn López en la casa sí yo creo que eso cáncer del colon yo creo que eso sí claro que sí ya yo no cojo esa dije con gente la mente dice sí la mente pero claro que la mente traiciona la mente traiciona la mente tiene un poder de llevarte y de traicionarte por eso que cuando tú te sientes un dolorcito dije que ya tú te sientes enfermo para que estén claro así que yo no relajo con mi mente para que estén claro ni busco en Google tampoco yo busqué una vaina en Google cuando la boca se me ensalivaba te voy a decir lo que me dieron que me hace falta cuando yo mire yo digo que la boca se me mira yo busqué en Google ¿por qué la boca se me ensaliva tanto? Google me presentó una vaina que yo estaba comprando la caja mía yo dije bueno compré en la caja mía el canal de YouTube se lo voy a pasar a la ya mía le di hermano denle el canal de YouTube a Rachel la caja ¿cuánto me cuesta la caja? los cafés para que nadie para que tú el mundo se beba café la silla cuénteme la silla ¿cuántas sillas van? ¿van a ser? ¿calcule todo? ¿calcule todo? entonces yo fui para el dentista y yo del dentista a mi mequilla es porque yo duro mucho si venía el dentista que la boca se me ensaliva mucho dice ella no porque si la boca se te ensaliva mucho porque tú produces tal 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 cosas que eso es bueno cuando ya me dio yo dije pero acá pero yo estaba pensando ya enterrame yo mismo ¿de verdad Javi? David J. David yo estaba empezando yo mismo enterrame yo mismo yo no me llevo de eso ya google váyase de ahí doctor váyase de ahí tiene para tú mirar una vaina tiene que ser algo gravísimo que ya yo te uh de mañana ahí mismo para que esté claro que Dios me perdone que Dios me perdone Edith 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 Blanco que Dios me perdone dice Nidia Martín Lampo saludo por fin Nidia Martín estamos aquí y yo que me iba y yo que me iba ¿eh? para que esté claro Esteban Viral activo en la casa que va a dar pero de verdad señores yo le estaba diciendo eso yo 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 estaba ya trazando mi testamento ¿eh? porque yo pensé que de verdad yo me iba a morir porque se me salivaba la boca por eso ¿eh? yo dije mierda pero no me duele nada del cuerpo nada y yo decía oh ¿y qué? pero lo que yo leí en Google decía si te duele el estómago eso se trata la enfermedad de esto esto y esto yo decía el huesazo yo estoy así ¿eh? de ahí pregunten lo que yo hice si ustedes saben me puse a comer vegetales por la mañana me como cinco huevos hervidos con tomate brócoli un poco lechuga y zanahoria hervida y aceite de oliva y un limoncito y una cosa eso es lo que yo como por la mañana todos los días hasta cambié la forma de comer del soto del soto como eso por la mañana me puse a comer eso por la mañana y que para comer sano y yo sé que yo creo que se me ha bajado la barriga un poco se me ha bajado la barriga un poco pero eso es lo que yo como es sana esa comida es sana esa comida yo cortez que es lo que gracias pero es sana esa comida la comida es sana dígame la verdad dígame la verdad que necesito ver dime la verdad cinco huevos por la mañana tomate tomate un poquito de brócoli hervido un poquito de de zanahoria y un poquito como de lechuga de hoja de lechuga eso es lo que yo como por la mañana está heavy está heavy entonces cuando yo ah gracias gracias a todos gracias Lilian gracias Maribel gracias Cindy gracias Evelyn Evelyn Torres dice esos son actos de pánico de pánico si me dio pánico de verdad medio pánico y ore a lampo desde reliance no chao no chao Luis Pagin el tomate te da colesterol ay dios mío ya le voy a sacar el tomate el tomate da colesterol le voy a sacar el tomate pero pero que lo que tú dices no entendí si da si da colesterol suelto el tomate tres huevos y claras ensaladas tienen que decirme señores díganme por atrás por favor díganme por atrás tírenme en instagram lampo cómete esto y esto que es una comida saludable por favor ayúdenme ahí porque yo lo que soy un infeliz yo no quiero morirme ahora yo quiero comer saludable y ahora que voy para el gimnasio y necesito la adaptación de ustedes ustedes lampo comen esto y esto y esto que yo lo compro y me lo como ustedes no quieren que yo me muera ahora yo no me quiero morir ahora porque la vida está sabrosa en muchos perfumes muchas tierras que habrá en otro mundo que habrá cuando uno se muere nada vamos a hablar de ese tema y así mismo lampo pregunta que habrá después de muerto vamos a hablar de ese tema en otra cosa en otra ocasión pero por favor ayúdenme necesito que ustedes me ayuden a comer saludable me dice lampo a las 12 hasta la niña voy a poner que coma saludable porque la niña ahora me dice de que papi dame huevo toma huevo por la mañana huevo olvido ustedes me dicen lampo que tengo que comer por favor por favor y yo no como mucho tampoco porque ya yo estoy dejando de comer poco señores yo lo quiero lo respeto muchísimas gracias por estar conmigo todas las noches no se olviden tirame necesito que nosotros dialoguemos que es una mujer narcisista que tú entiendes que es una mujer narcisista como se comporta una mujer narcisista necesito hablar de eso con usted de mañana para que dialoguemos esto aquí Lilian activa en la casa que nunca se va aquí dígame de dónde me siguen para yo darle la payola que ya yo me voy de dónde me corrí con usted era media hora y me corrí con usted lampo come tomates es saludable rita me dice que tomate es saludable y otro me dice que el tomate da con este a quién le creo el tomate es saludable sí o no por favor Jesus Christ vida después de la muerte interesante tema claro yo necesito saber eso Lilian de verdad que sí yo necesito también que nos contactemos con una persona que sepa de eso que lo discutamos por mi forma a mi manera porque yo discuto así como yo hablo para que ten claro no diga que ay no porque en la tierra en la tierra se cometió en el 1944 mentira negativo aquí hablamos a los rúticos a los tirados por eso que yo le gustó a la gente desde Montreal saludo dice Mireia desde Montreal Rita si es saludable dice el tomate es orgánico dice David David la fruta si el tomate es saludable me voy a comer tomate para que estén claro se jodien yo como tomate todos los días por la mañana yo creo que me siento un chismas fuerte me siento poderoso me siento delicioso siento que estoy bueno bueno es verdad uno no es lindo uno que está como bueno yo me siento como que estoy bueno lindo no wow Lambo tú estás bueno porque lindo tú no eres tú eres un feo tú eres un feo yo que me siento como que estoy bueno Lambo te ves heavy te ves concreto thank you gracias yo win fatality pienso que son muchos huevos Lambo tú piensas dice Cindy que piensa que hay muchos huevos cuántos huevos tengo que comer son tres son tres huevos que voy a comer por la mañana pero que son huevos con sal son sabrosos tres huevos por la mañana gracias es hermoso ay Lilian dice Lambo es hermoso gracias gracias el mejor país del mundo República Dominicana Lambo está buenote claro porque uno no es bonito uno no es bonito uno no es lo que está bueno nosotros los negros ya él no es bonito es lo que está bueno es lo que está bueno bonito algo bueno otra es lo que está bueno yo me siento que estoy bueno nariz grande orejas grandes bocas grandes cabeza grande y ahora que voy para el gimnasio le voy a dar heavy para que estén claro ay 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 dale Lambo que rico señor yo me voy yo me voy que si sigo ahí con ustedes voy a amanecer con ustedes ahí respeto y cariño para cada uno de ustedes bendiciones síganme en instagram Lambo oficial y no temas cuando viene a ver hay un tema que hice con un pana mío que le hice el remi a una canción de él ya él lo subió a un canal él lo subió a un canal se llama Lambo mi novia babea pero también yo lo voy a subir a este canal para que ustedes vean y vaquen porque yo sé que hay muchas personas que no van a saber y lo voy a subir para que ustedes vayan y lo vean y comenten comentanme cosas lindas digan Lambo tú si estás bueno si me comentaste así yo sé por qué tú estabas en el live Lambo tú estás bueno Lambo tú estás lindo Lambo qué lindo qué hermoso coméntame así y dale me gusta si lo van a subir al canal ya ustedes saben que lo que los quiero mucho los adoro sin ustedes nada gracias bendiciones para ustedes ay mi madre yo win batality para acá win dame de despertar Rachel que está durmiendo mija levántate qué hermoso qué hermoso qué hermoso qué hermoso